Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En la vereda San Antonio de San Vicente Ferrer, la policía logró la captura en flagrancia de un sujeto de 25 años de edad, quien, según las denuncias, acostumbraba a hurtar diferentes elementos en fincas y parcelaciones del sector. Por los delitos de suplantación de marca y corrupción de alimentos tendrá que responder un hombre de 25 años de edad que fue capturado en Marinilla. Según las autoridades, el hombre se dedicaba a reembasar gaseosas y posteriormente comercializaba el producto, no solo infringiendo la ley, sino poniendo en peligro la salud de los consumidores. El Tribunal Superior Administrativo de Antioquia declaró nula la demanda que había sido interpuesta por la Alcaldía de Río Negro buscando que la cooperativa de recicladores Planeta Verde devolviera el terreno donde funciona su sede. El gobernador Luis Pérez recorrió las obras del túnel de Oriente para enterarse del avance de las mismas, mientras que Gonzalo Echeverri, presidente de la Junta Directiva de la Concesionaria, confirmó que la obra estará al servicio de la comunidad el 1 de agosto. Gracias por ver el video.